Llevo marcada en mi sangre el color de tus mensos Llevo grabada en mi mente todos tus recuerdos Como quisiera mirarte y vivir los momentos Que acontecieron de caricias, de amor y de mis sueños Llevas marcada en tu cuerpo todas mis caricias Llevas en tu pelo negro el olor de la brisa Como quisiera mirarte y vivir los momentos Que acontecieron de caricias, de amor y de mis sueños Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Quisiera amar, es la verdad Quisiera tú Pero hoy te vas Llevo marcada en mi sangre el color de tus mensos Llevo forma abordada por todos tus sueños Encuentro en la de mi toalla el olor de tu cuerpo En mi intercambio de caricias, de amor y de mis sueños Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Quisiera amar, es la verdad Quisiera amar, es la verdad Es la verdad Será tú Pero hoy te vas Pero hoy te vas Música Música Gracias por ver el video